¡Domo! ¡Aimides! Y estás escuchando Japón para tu Corazón, tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves un pedacito de Japón para tu Corazón. Mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a ti, amigo y amiga de Japón para tu Corazón. Un gusto tremendo que me acompañes el día de hoy, porque el día de hoy tengo un episodio increíble acerca del Año Nuevo en Japón. Es el primer episodio de toda una serie que tengo preparada para ti y es muy emocionante, muy emotivo para mí contarte del Año Nuevo en Japón, porque a diferencia de lo que te conté hace un par de episodios acerca de la Navidad, ¿te acuerdas? Que te conté que es tantito triste, que fue como la adaptación de la adaptación y se conformó algo que pues a todos deja como en este sentimiento de ¡Ah! Me hubiera gustado hacer el esto y el otro, pero el Año Nuevo. El Año Nuevo en Japón es una cosa rica en tradiciones, llena de elementos que remotan a siglos atrás. Y quiero contarte todo esto poquito a poquito, te lo voy a ir desmenuzando en varios episodios. Y este es el primero, es la clave que te va a ayudar a entender todo lo bonito que te voy a contar en los próximos episodios. Lo que te voy a contar el día de hoy es acerca de este misterioso emoji que viste en el título. El misterioso emoji que viste en el título, por si vas manejando, déjame te cuento, te lo describo. Es una cubetita de madera, tiene tres palitos de bambú con un corte diagonal y entre los tres palitos de bambú y la cubeta hay algo verde oscuro por ahí. ¿Tienes alguna idea de qué representa este emoji? Pues ya te di como la gran pista, ¿verdad? Ya te dije que el episodio es del Año Nuevo en Japón, así es que pues vámonos al grano. Este misterioso emoji que vive en tu celular representa una decoración que se pone para el Año Nuevo en Japón. Este emoji tiene un nombre, esta decoración de Año Nuevo tiene un nombre y se llama Kadomatsu. A ver, repite conmigo. Kadomatsu. Kadomatsu se compone de dos kanjis. El primero es Kado. Kado significa puerta o entrada. Y Matsu, ¿qué crees? Es un árbol y significa pino. Pino, pino no el detergente de ese que utilizas para limpiar el piso, sino pino o pino del árbol pino, ¿va? Y tiene un motivo, porque eso verde oscuro que te dije que está entre los bambús y esta casuelita de madera, la cubetita de madera, ¿qué crees? Son ramitas de pino. Así es que, pues, hace mucho sentido este nombre. Es el Kadomatsu, es la principal decoración que se pone fuera de las casas, en las entradas de las casas japonesas para recibir lo que es el Año Nuevo. Como dato curioso, déjame te cuento que en el emoji del árbol, perdón, en el emoji del iPhone, y el emoji que te puse ahí en el título, posiblemente se vea únicamente el bambú y lo que es la cubetita de madera con tantito pino. ¿Pero qué crees? La decoración, en Japón, puede también incluir ciruelo. Es decir, posiblemente en otras plataformas puedas llegar a encontrar el emoji con tantito como rosita o con tantito color rojo. Y esto es porque el bambú con el pino y el ciruelo suelen utilizarse en conjunto porque se supone que estos tres elementos de la naturaleza, de la flora, en Japón, son como elementos de la buena suerte. ¿Te acuerdas que hace un par de episodios te conté acerca de la grulla que era de la buena suerte, engino y tori? Pues esto es engino y shokubutsu. Engino y shokubutsu literalmente en japonés significa flora de la buena suerte. Y principalmente los utilizan estos tres elementos juntos para hacer las decoraciones de Año Nuevo, porque son elementos que pese a que llega el invierno en Japón, y ya ves que ya te he contado que los inviernos en Japón son fríos, fríos, fríos. Pues pese al frío, tanto el bambú se mantiene erguido y alto, el pino se mantiene verde y en su máximo esplendor, y las flores de ciruelo algunas florecen en invierno en Japón. Y es por eso que se utilizan en conjunto para hacer esta decoración que se llama kadomatsu. Ahora, lo más interesante de este episodio. ¿Por qué crees que se pone el kadomatsu para adornar las casas japonesas para recibir el año? ¿Alguna idea? Pues, ¿qué crees? Ya te he contado que el japonés es bien supersticioso y varias cosas de la cultura japonesa, varios elementos, varias tradiciones, están sumamente ligadas con lo que es el budismo y el shintoísmo en Japón. Pues el kadomatsu viene ligado a lo que es el shintoísmo en esta ocasión. Y pues ya te he contado, creo que en el episodio de preguntas y respuestas fue que alguien me hizo la pregunta de ¿en qué se cree cuando uno es shintoísta? ¿Te acuerdas que te conté inclusive del dios del retrete, del dios del baño? También en otro episodio, fue en el episodio especial del Fujisan, del monte Fuji, te estuve contando del kami de las montañas. Pues bueno, también hay un kami del año nuevo. Hay un dios supremo que desciende de las montañas en Japón para visitar cada una de las casas japonesas en año nuevo y este kami, este ser supremo, se llama Toshigamisama. Toshigamisama se divide en dos partes. Toshi es literal año y Kamisama es dios, es decir, es este ser supremo que desciende de las montañas para visitarnos en cada una de nuestras casas al recibir el año, trayéndonos tanto buena suerte como buenas oportunidades para el año y buena salud a todos los que están en la casa. Es el Toshigamisama. Y la cultura japonesa indica que esta decoración, este kadomatsu que se pone en las puertas de las casas, es para que el Toshigamisama pueda discernir de qué casa visitar y a cuál puede visitar. Entonces el Toshigamisama se dice que visita únicamente las casas donde hay un kadomatsu. ¿Tú crees? Es como cuando en algunas culturas se pone la botita o el zapatito para los reyes magos. Yo me acuerdo que varias de mis amigas en México ponían su zapato para los reyes magos. Pues algo similar pasa con el kadomatsu. Al lugar donde hay este símbolo es el lugar donde llega el kami, el Toshigamisama. Yo creo que lo mismo sucede con la botita de Santa Claus, ¿verdad? En algunas culturas se pone la botita de Santa Claus y esas personas que dejaron su botita aquí en Santa Claus les deja pues los dulces o los regalos. O pues dependiendo del año lo que haya pedido el niño o la niña que haya escrito su carta. Pues tal cual. Los lugares donde está el kadomatsu es donde llega el Toshigamisama. Y un dato súper interesante que se me hace magnífico y como muy típico de la cultura japonesa es que hay días en los que se debe poner el kadomatsu y hay días en los que se debe evitar poner el kadomatsu. Días que evitar hay especialmente dos y creo que apenas estoy por contarte de estos juegos de palabras pero el japonés uno es supersticioso y dos crea mucho este juego de palabras de cómo suenan. Pues hay muchos homófonos en Japón. Y el día que sí o sí se debe evitar poner el kadomatsu, adivina qué día es, es el día 29 de diciembre. Pese a que tú dirías, oye pues para recibir el año pues por ahí del veintitanto os hay que ponerlo y quizás te cae el 29, pero ¿qué crees? El 29 sí o sí debes evitar poner tu kadomatsu en tu casa porque el número 9 en Japón se dice ku y ¿qué crees? Hay un homófono de sufrimiento, sufrimiento se dice ku, así es que se debe evitar poner el kadomatsu el día del sufrimiento. Y imagínate es 29, es dos veces como pues magnificado el sufrimiento, así es que el 29 sí o sí se debe evitar poner esto que es el kadomatsu en la casa. Y el otro día que se debe evitar poner el kadomatsu en la casa es el 31 porque ya ves que a los japoneses les gusta planificar todo y tener todo bien ordenadito. Ya te he contado en varios episodios, se dice que el 31 sería muy apresurado poner el kadomatsu y que sería una falta de respeto para el Toshigamisama que viene a visitar tu casa. Por ende hay que evitar poner el kadomatsu ese día el 31 y el 29. Es decir, si se te hizo tarde, el 30 es buen día para poner tu kadomatsu en la puerta de tu casa. ¿Qué tal, eh? Compártale este episodio a tu amigo, a tu amiga, amante de la cultura japonesa, porque siento que fuera de Japón muy pocas personas conocen este pues lindo emoji que vive en nuestro celular. Y ahora, ahora es la fecha para utilizarlo. Mándale este episodio, el link a este episodio con el emoji del kadomatsu a tu amigo o amiga para que pase a escuchar este episodio y pueda también hacer uso de este emoji porque pues realmente es únicamente en esta época del año que podemos utilizarlo. ¿Va? Pero bueno, regresando al kadomatsu y las decoraciones típicas para recibir el año nuevo en Japón, pues ¿qué crees? Hay un chorro y hay un chorro de preparativos, hay un chorro de comida típica japonesa que se come para el año nuevo y de eso te quiero contar en el próximo episodio. Así que quédate al pendiente, ya sabes que todos los episodios están en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en ebooks, estoy por todos lados. Así es que ahí puedes ya sea ver los episodios pasados o estar al pendiente para el próximo episodio. Ya sabes que también puedes quedarte al pendiente de mis medios sociales, me encuentras como arrobajaponcorazontodojunto y sin acento. Ahí comúnmente te estoy poniendo o imágenes ilustrativas o notificaciones de ahí tu nuevo episodio y pues cosas por venir. Así es que quédate al tanto de mis medios sociales también para los próximos episodios que van a estar buenazos. Pero por el momento me despido. Kyomo domo arigato. No, recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti. Para ti que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Feliz casi año nuevo. Si me estás escuchando desde el futuro, muy feliz año nuevo o quizás es verano. Y ni el año nuevo queda lejos, pero bueno ya sabes al menos cómo utilizar, cuándo utilizar y por qué utilizar este emoji del bambú con la maderita y tantito pino por ahí. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente. Matas a fin y tene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!